¡Adiós, locura de mis treinta años, besado en julio bajo luna llena, al tiempo de la herida y la azucena! ¡Adiós, mi venda de taparme daños! ¡Adiós, mi excusa, mi desorden bello, mi alarma tierna, mi ignorante fruta, estrella transitoria que se enluta! ¡Esperanza de todo por mi cuello! ¡Adiós, muchacho de la cita corta! ¡Adiós, pequeña ayuda de mi aorta, tristísimo juguete violentado! ¡Adiós, verde placer, falso delito! ¡Adiós, sin una queja, sin un grito! ¡Adiós, mi sueño, bien abandonado!